El contrato de transporte escolar Finalizando mayo nos íbamos a quedar sin transporte escolar hasta el mes de junio. Por eso, señor gobernador, toma la decisión de adelantar otro proceso para evitar la falta de este servicio de acceso escolar durante estos meses y es ahí donde se genera el primer contrato de transporte escolar en atención a esas demoras que se presentaron en el OCAD Llanos y con el fin de evitar la interrupción en la prestación del servicio. La Gobernación de Arauca formula el proyecto denominado Prestación de Servicio de Transporte Escolar para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo oficial del Departamento de Arauca financiado con recursos de regalías directas. Esta prestación de servicio de transporte escolar se realiza a través de la ejecución del contrato de prestación de servicio 180 de 2024 que dio inicio el 4 de junio por 9.609.530.000 pesos mediante el cual en este momento se están beneficiando 9.785 estudiantes de 50 establecimientos educativos oficiales mediante 254 rutas de ellas 234 rutas terrestres y 20 rutas fluviales durante 34 días calendario escolar es decir aproximadamente hasta el 20 del mes de agosto de este año. Y es allí donde debemos dar la noticia de la excelente gestión que logra el señor Gobernador para garantizar la continuidad en la prestación de servicio de transporte escolar a través del proyecto Prestación de Servicio de Transporte Escolar en los establecimientos educativos oficiales del Departamento de Arauca el cual se presentó a LOCAT Llanos para ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías asignación para la inversión regional del 40% ese proyecto fue viabilizado y expedido el CETUS por parte del Ministerio de Educación Nacional desde el día 6 de marzo lo teníamos viabilizado pero por efecto de la demora en el LOCAT se encuentra ya en proceso de incorporación de los recursos y se espera que se dé inicio a este proceso de selección la siguiente semana garantizando a la comunidad la prestación de servicio hasta el primer semestre de 2025 el proyecto tiene un costo de 51.476.401.788 pesos de los cuales 50.424 millones corresponde a la prestación de servicio de transporte escolar que pretende beneficiar 9.785 estudiantes de 50 establecimientos educativos oficiales mediante el mismo número de rutas 254 de las cuales 234 son terrestres y 20 fluviales desde las zonas más dispersas hasta los diferentes establecimientos educativos garantizando el acceso y permanencia de nuestros estudiantes entonces de esta manera se favorece la población estudiantil más vulnerable y distante de los centros educativos durante 160 días calendario que nos llevaría hasta el mes de julio de 2025 en el mes de julio de 2025 en el mes de julio de 2025